Comienza la semana con un preocupante repunte de contagios de COVID en el estado de Puebla. Miren usted, este fin de semana hubo 804 casos en la entidad del viernes, fueron 335 del sábado, 329. Ayer, generalmente los domingos, hay datos incompletos, solo 140. Pero esto quiere decir que si sumamos los casos del viernes y del sábado, Puebla ya tiene un nuevo promedio. Ya nos encontramos en una nueva condición de promedio que dista mucho de los 250 con los que empezamos la semana anterior. Y entonces estamos ya en escenarios de 330 casos en promedio por día. Veremos el nuevo reporte del día de mañana cuando ya vengan las cifras completas del curso del fin de semana. Y mire usted, 474 hospitalizados, 60 de ellos conectados a ventilación mecánica. En las últimas 72 horas, 21 muertes más 8 del viernes, 9 del sábado, del domingo como dato incompleto, únicamente 4. También tendremos que ver la corrección, es decir, el dato completo que el día de mañana por la mañana se presente para nuestra entidad.